Deja de salir con hombres que no pueden mantenerse ni ellos mismos. Deja de salir con ellos. Deja de salir con ellos. Deja de salir con mujeres que solo se fijan en el dinero y buscan que el hombre tenga todo resuelto. Deja de salir con ellas. Deja de salir con ellas. Pero es que ella finge que me quiere más allá del dinero. Ya te dije que eso cualquier interesada puede hacerlo. Ya sé que ella desaprovechó su juventud y se ha acostado con varios de mi círculo. Pero es que estaba en otra etapa de su vida. Entonces debe enfocarse en trabajar y recuperar el tiempo perdido y no buscar a alguien que sí lo haya hecho para aprovecharse de su dinero. Yo voy a ayudarla a sanar y que cambie. Y le voy a dar todo por lo que he trabajado para que conozca qué es el amor en un hombre. Se va a aprovechar de ti, te va a quitar todo por lo que trabajaste y te va a dejar solo y sin dinero. Si crees que ser una fácil y andar con un hombre diferente cada día de la semana te hace una mujer empoderada, tienes feminidad frágil. Si crees que puedes tratar mal a las personas y comportarte como te da la gana y después simplemente excusarte con un es que estaba en mis días, tienes feminidad frágil. Si crees que las personas deben adecuarse a tus caprichos y que el mundo te debe algo por el simple hecho de existir, tienes feminidad frágil. Si le eres infiel a tu pareja y en lugar de aceptar que fue porque eres una bandida, dices que fue porque él te descuidó, tienes feminidad frágil. Si crees que puedes burlarte de los gustos de los hombres y justificarlo como es solo una broma, pero cuando los hombres hacen lo mismo ahí si te ofendes, tienes feminidad frágil. Si te enorgullece exponer y humillar a los hombres que ha rechazado, pero te ofende cuando un hombre alardea de las mujeres que ha tenido, tienes feminidad frágil. Si crees que tener atrás un montón de hombres patéticos y desesperados por atención femenina te hace una mujer de alto valor, tienes feminidad frágil. Si crees que sexualizar una mujer es algo malo, pero en el momento en el que hay dinero de por medio se convierte en algo bueno, tienes feminidad frágil. Si todas las relaciones que has tenido han fracasado, pero en lugar de aceptar tu responsabilidad simplemente dices todos los hombres son iguales, tienes feminidad frágil. Y dime, ¿qué otras cosas crees que hacen que una mujer tenga feminidad frágil? Requisitos para ser mi esposo. Ok, vamos a ver qué pide la güerita. Número uno, necesito un hombre que sepa manejar en carretera. Indispensable, ¿no? Y no solo que sepa manejar en carretera, que sepa manejar estándar. ¿Los hombres que no saben manejar estándar? A mí me encanta viajar y me encanta hacer road trips, pero güey no me gusta manejar en carretera porque siempre me duermo y me dan muchas náuseas, así que tú lo tienes que saber hacer. No, y fíjate, eso yo con gusto lo hago porque de que manejes tú a que maneje yo, morra, estoy tratando de vivir, 100% yo. Número dos, que me defiendas de todo mundo, pero sobre todo de tu familia. A ver, ¿pero quién es todo mundo? Porque por decir, si nos está persiguiendo un oso, sí te voy a dejar que te alcance. ¿Para qué te pones tacones? Además de que nos vayamos los dos a que te vayas nada más tú, contra un oso sí te dejo. Pero güey, para mí la pareja siento que siempre va primero, sobre todo si ya están casados, así que si me peleo tipo con tu mamá o algo así, güey, quiero que te pongas de mi lado. Ahí sí no sé, porque mira, las jefecitas saben cosas. O sea, ¿por qué te estás peleando con mi mamá? ¿Te dijo que no te gastaras tu dinero para entrar a un multinivel? ¿Que no compraras las ollas que te está vendiendo tu amiga? ¿Y que no dejaras a nuestros hijos solos con el sacerdote para el catecismo? Ahí sí voy a estar del lado de mi jefa. Entonces, pues todo depende, ¿no? Número tres, que sepas hacer trámites aburridos. Tanto que es súper de papá, súper como de esposo saber hacer trámites. No, pero claro que sí, un hombre se debe encargar de todos los trámites. ¿Tú qué vas a andar haciendo ahí perdiendo tu tiempo, leyendo contratos y firmando cosas? Yo me voy a encargar de todo el papeleo. Mira, tú nada más fírmale aquí. ¿Qué es? Es un crédito con una tienda que se llama Coppel por 100 mil pesos, pero está tu nombre, pero no te preocupes, ¿eh? O sea, si no lo pagas no pasa nada. ¿Que de dónde saqué el dinero? ¿Para la pantalla y la moto y todo eso? No, estas me las gané en un intercambio. Que te están buscando del buró de crédito. No, de seguro son los del Coppel. Mira, es que compramos un buró, pero a crédito. Tú no te preocupes. Siguiente, que sepas hacer dinero. Ojo, no que tengas dinero y ya seas millonario. Eso no me importa. No me importa si ahorita tienes mucho o poco dinero. Sí me importa que seas trabajador y sepas hacer dinero. Pues hacer dinero sí sé. Fíjate, el otro día en Tijuana unos cuates me pagaron como 5 mil dólares por pasar unos paquetes. O sea, y yo ni siquiera los tuve que empacar, ¿eh? Ellos nada más me entregaron el carro y me dijeron, crúzalo para allá para San Diego. No, y una buena lana, fácil. Siguiente, que hayas vivido solo alguna vez. Sí, güey, yo no quiero atender a nadie, así que necesito que hayas vivido solo para que si algún día hay que hacer los platos o hay que lavar la ropa, lo sepas hacer. Híjole, ahí sí no sé. Como que lavar los platos y la ropa suena muy como de señora o como de mamá. ¿Qué, güey? No estoy siendo machista. Ella dijo que hacer trámites era muy como de esposo o de papá, es lo mismo. Y por último, que me hagas reír. Realmente no me importa el físico de las personas con las que salgo, no me interesa en lo absoluto, yo si me hace reír ya me caso. Ah, no, ahí sí yo no. Si estás culerona, la neta, pues no. O sea, y lo digo por tu bien, si a la Shakira le pusieron el cuerno, o sea, ¿qué esperanzas tienes tú si estás fea? O sea, yo me conozco, ¿para qué me miento a mí mismo? No estoy tratando de que me quemen en el podcast de un tal Fredo. Entonces mejor te hago un favor a ti y me hago un favor a mí, y si no me gustas, pues no. Pero en fin, tienes buenos estándares, yo te doy un 8 de 10. ¿Qué pasó, güey? ¿Está la fiscalía afuera? ¿No te dijeron que quieren o qué? De un carro en San Diego. Les puedo pedir, por favor, que no hagan más este tipo de contenido. No le sirve absolutamente a nadie. Al chico que está recién empezando, que vos le muestras que levantás más peso en Presbanca, lo único que puede hacer es que se desmotive. Esto nos pasa muchísimo más a los hombres, es mucho más común. Que nos traumamos porque no podemos seguir progresando en los pesos, o porque nos estancamos, o porque vemos que alguien levanta el doble o el triple que nosotros. Y eso nos hace sentirnos muy mal. A mí me pasó lo mismo hasta que empecé a estudiar, y entendí que levantar mucho peso no tenía nada que ver con progresar. Eso se va dando con el tiempo, vas ganando más fuerza, vas levantando más peso. Pero no es que si no levantás 150 kilos en Presbanca, sos una larva, como te hacen creer. Así que repudio este tipo de contenido, espero que nadie más lo haga. Y vos, si estás del otro lado y estás desmotivado, tranquilo, tranquila, vas a ir progresando. Todos tuvimos un inicio. Vos no le des ni vos este tipo de contenido, como decimos en Argentina, no le des importancia, enfócate en ir al gimnasio. Te aseguro que nadie te va a mirar, y dalo todo de vos, que en unos años vas a volver a este video, y me lo vas a agradecer. O no, pero lo importante es que lo sabremos. No, mentira. Y no te olvides de seguirme para seguir viendo este tipo de contenido, por supuesto, si es que te sirve. Nunca salgas con un hombre pobre, ¿sí? Así como lo escuchaste. Amiga, jamás salgas con un hombre pobre. Con un hombre que no es proveedor, ¿para qué te serviría? ¿Y de cuándo acá el hombre es un banco? Si tú como mujer piensas que el hombre solamente está ahí para proveer dinero, jamás tendrás una relación de alta calidad con un hombre. ¿Por qué? Porque tú solita te estás vendiendo como un objeto, y el que paga tiene derecho de tratar a ese objeto como se le dé la gana. Ustedes no se han puesto a pensar que el hombre puede proveer muchísimas cosas más que solo dinero. Él puede proveer protección, estabilidad, apoyo emocional, amor, fortaleza, sabiduría, compromiso, amistad, su juventud, su vejez, su tiempo, y esa cosita rica que tienen ahí abajo, que eso, también vale mucho. Además, los hombres no es que no quieran ser proveedores, si siempre lo han sido, y muchas mujeres no tienen ni idea de lo que es llevar esa responsabilidad. Lo que ellos ya están cansados es de dar y no ser agradecidos de pagar cenas y ni siquiera recibir las gracias de llegar a casa y no ser bien recibidos. Cuando no hay palabras de aliento, mi amor, ¿cómo fue tu día? Como el hombre ya se cansó que lo vean como un cajero automático y no por el gran ser humano que es, entonces ahora le llaman tacaños. ¿Ustedes qué creen que dicen? ¿Se ve que las mujeres rinden igual que un hombre? Claro. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Ya? Suépte, Diego. Era con izquierda o con la derecha. ¿Cómo mejor te quede? Porque si es a la izquierda, si tú eres diestra, pues te puedes hacer del otro lado. Claro. ¿Sí? Yo estoy con la derecha. Date la vuelta. Ahí está, flexión, flexión de las piernas. Vamos. Deslizo. Golpeo, duro. ¡Ay! ¡Ay! Una pierna en uno. ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay! ¡Ya! La bota cuida. ¡Quiu, quiu! ¡Ay! ¡Ay! Ya la tumbé. Ya. Ya tumbé en la pared. Ya volví. Está excelentísimo. ¡Ay! Ya está, ya está. Son 200, son 200. ¡Nueve! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, 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 va para mí de la charla. ¡Ay, joder! ¡Ya no quiero! ¡Lo siguiente! ¿Quién más va a hacer el ejercicio? ¡Eso! ¡Eso, eso, pregatón! Ya viste cómo las están humillando, ¿sí? Esos hombres que se creen muy malditos porque pueden levantar un p*** martillo. Pero pónganse con una mujer de su tamaño porque también hay mujeres que lo hacen. Ajá. Pero estamos hablando de que necesita gente para que pueda servir en las fuerzas de protección civil. Entonces, ¿tú estás diciendo que las mujeres no pueden hacer eso? Que lleguen y que hagan los mismos ejercicios y las mismas pruebas. ¿Y qué no lo están haciendo? Simplemente va para trabajo administrativo. O sea, no va para trabajo de campo. Madre mía. ¿No viste que la estaban oponiendo? Porque no puede levantar ese martillo. ¡Que le pongan uno de su tamaño! Ajá. ¿Y para qué quieres un martillito para ahí pegarle ahí a la llanta? No necesitas un martillito. Necesitas... Es una forma de opción. Que ella no puede realizar los mismos ejercicios. Mujeres podemos todo, cabrón. ¡Todo! Y me pelas la... Pero ahí lo que podemos ver es que necesitas pasar las mismas pruebas que los hombres... Son pruebas... Son pruebas impuestas por el patacado. Son pruebas impuestas porque se vas a sopar con eso. El día que las mujeres pongan las pruebas, ahí va a ser diferente. ¿Sí? Pues sí. Porque son pruebas para que gane el hombre. No son pruebas para que gane la mujer. Son pruebas que te vas a encontrar en el momento que es más crucial para poder salvar vidas. No porque... ¡Ay! Solo los hombres lo van a poder pasar. Si eres morra y cumples con las capacidades tanto físicas como intelectuales para poder causar esas pruebas... Ahora sí vas a poder trabajar en eso. No, no, no. ¡No! Tú eres un machito porque esas pruebas son impuestas por el patacado. Necesitamos mujeres ahí. Vamos a ser una sociedad de puras mujeres protectoras. Y entre nosotras nos vamos a proteger poniendo pruebas que nosotras mismas podamos pasar. ¡A huevo! Solo esperaría que esa ciudad que ustedes quieren no la construyan hombres. Estaría de huevos. Que la construyeran ustedes. Sí, a huevo. Que las maran ustedes. A huevo. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda. A huevo. Yo como mujer, más allá de los derechos iguales, no quiero ser igual con hombres. O sea, de ninguna forma. ¿Para qué? Soy una mujer. ¿Por qué esta insistencia de tenemos que hacer lo mismo con los hombres? No, no. Si nosotros traemos diferentes cosas, traemos diferentes cosas a la mesa, somos complementos. Total. No entiendo la obsesión con tenemos que ser igual. Ya lo somos. Somos iguales legalmente. Y aún así estamos viendo, por ejemplo, en Escandinavia. Esto es un estudio famoso, seguro lo conoces. En Escandinavia, que se supone que es la sociedad más equitativa que existe actualmente con respecto a género. Y aún así vemos que las mujeres ahí, pudiendo ser ingenieras, pudiendo ser bomberas, pudiendo ser estas posiciones que típicamente han sido masculinas, siguen escogiendo ser niñeras, enfermeras, siguen haciendo ser OnlyFans. Porque no hay mujeres en las minas. Claro, me parece muy bien. Claramente tenemos intenciones diferentes y una vez que ya tenemos los derechos legales, que ya los tenemos, no entiendo por qué seguimos insistiendo y por qué tenemos que seguir con esta historia de dónde está la igualdad. Voy a hacerte una pequeña muestra de la comunicación en directa de las mujeres en absolutamente todos los ámbitos. Cuando tu chica le dices, oye, ¿quieres cenar algo? Te dice, sí. ¿Qué te apetece cenar? No sé. Te dices, vale, venga, pues escojo yo. Quiero pizza. Ay, justo pizza no me apetece. Y al final ha comido lo que ella quería desde el primer momento. Cambio, yo estoy con mi amigo y me dice, tengo hambre. ¿Filete? Filete. Ya está. No, me apetece una hamburguesa. Hamburguesa. Vamos, de una. Soy más prácticos y más económicos. Somos más pragmáticos, somos más racionales. Gracias. De hecho, cedemos un poquito más. En este ejemplo, tengo que dar la ruta. Y nos comunicamos de forma directa. El hombre resuelve problemas. Y cuando no tienes el problema de no saber qué escoger, se escoge una decisión fácil y consensuada. Pero una cosa que se tiene muy receptiva. También las mujeres se pueden tirar 40 minutos. De hecho, se pueden tirar semanas escogiendo el lugar de restaurante en el cual van a cenar en el cumple de la amiga. No me jodáis. Es un restaurante que vive el día a día. Pero si se extinguen los hombres, sí podríamos, como nosotros mismas, usar nuestro óvulo, nuestro propio gen, volverlo a implantar. Y tú ser tu propia madre, sí se puede. Ay, perdón, perdón, perdón. A ver, estamos llegando al punto del programa donde nos vamos a poner picosos y polémicos. Está bien, a ver. No era polémica. No era polémica, pero ya me hicieron hacer polémica. Este diseñado genéticamente va a participar. A ver, ¿cómo fue lo que dijiste? O sea... Si los hombres no existieran, los hombres nos extinguiéramos a la China. Ya no estamos en el mundo. Son puras mujeres. Peleamos entre todas, pero puras mujeres. O sea, ¿se podrían embarazar de ustedes mismas y crear vida a través de ustedes mismas? Sí. ¿Cómo? O sea, si yo quiero, pues me clonaría a mí, a su cuenta. Por dar un ejemplo, ¿verdad? No es que a fuerza me quiere clonar a mí. Pero tomaría una célula de mi piel o tomaría un óvulo mío, le quito el núcleo al óvulo, le pongo el núcleo de la célula de la piel, me lo implanto en mi útero, y yo me embarazo de mi clon, y yo voy a ser mi propia madre y mi propia hija. ¡Madre mía, qué pincho urbio está este pedo! O sea... El feminismo sí puede sobrevivir sin nosotros, ¿ve? ¡No! Mentiras que todos los chicos dicen. Todas son las mentiras mentirosos. Número uno, es solo una amiga. Casualmente todos los hombres tienen a su amiguita del alma. Y digo amiguita del alma porque el alma es lo que ya le vieron. Número dos, eres la única. La única. Pero... Que caen tus mentiras, sí, sí son. Ah, pero cuando tienen a un vato que sabe respetar a su pareja, y aparte es trabajador, ese sí no lo saben valorar. Porque en la actualidad de hoy en día, las morras ya se les hacen aburrido los vatos que realmente son productivos. Y se fijan en un vato vago solamente porque le pueden dedicar la atención 24-7. Ay, es que todos los hombres terminan siendo iguales de infieles y de mentirosos. Es que no es que todos sean iguales. A ti te gusta elegir siempre a los mismos p******os. Pero un vato que te demuestra y está haciendo todo lo posible por estar bien contigo, ese sí te termina valiendo p******. Una turista francesa desata toda una controversia en las redes. Ahora los usuarios furiosos exigen que se la eche del país. ¿Qué está pasando con Vivi? Un movimiento favorito de todo el mundo y no podemos acceder, ¿no? Esta chica me parece que tiene razón en dos cosas. No le gustó que nadie pueda apreciar bien Bellas Artes. Es bonito del centro, se hacen de esto, yo creo que ya no tendrán turistas. Chicos, en la pantalla les estoy dejando los últimos titulares de la prensa tradicional, ya que los medios hicieron una fuerte cobertura de esto. Ella es una chica extranjera, viene de Francia y de hecho reside en México, si no me equivoco en San Luis Potosí. Este es su perfil de TikTok y acá está el video viral. Estoy de acuerdo que hay que defender a la mujer, pero no estoy de acuerdo en que destruyen la Ciudad de México, las calles, dañan a los monumentos, dan una imagen como que parecen salvaje a los turistas. Al parecer ella estaba de vacaciones en la Ciudad de México, fue al centro porque quería ver sus lugares favoritos, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, cuando se topó con esta manifestación que estaba protestando en contra de la violencia que existe hacia las mujeres. Detectan a los comercios de la gente, ni siquiera podemos tomar el café o huir al banco. La ciudad se ve como una ciudad en cartón o como una cárcel, pero esto es la entrada de Sanborns, ni siquiera se nota que es un restaurante. Acaya dijo una frase que ha generado todo un debate, no solamente en México, sino en el mundo entero con respecto al tipo de protestas. Quiero citarla un poco, estoy de acuerdo con que hay que defender a la mujer, pero no estoy de acuerdo en que destruyan la Ciudad de México, las calles, están dañando a los monumentos, a los comercios, y dan una imagen como que parecen salvajes para los turistas. Muchas personas, muchas chicas ya han tratado de explicarle por lo que pasa la situación en México y por el que se pone, pero ella simplemente no está prestada a escuchar, no está prestada a entender lo que sucede. Ella hacía alusión inclusive a la entrada a un popular restaurante de México llamado Sanborns, y los usuarios estaban furiosos, subiendo videos, ejemplos, noticias, de cómo las protestas inclusive están en Francia y, bueno chicos, en el mundo entero. Entonces qué bueno que las manifestaciones empiecen a hacer para que los turistas visibilicen, para que alguien más visibilice estas situaciones. Comentarios como que esto te parece salvaje, más salvaje es el acto, las violaciones, los femininos que vivimos a diario. Otra persona decía, esto es un completo chiste, una francesa privilegiada que vive en México, opina desde su privilegio y la completa ignorancia. Otros le decían, tienes toda la razón, mejor ni regreses a México. Mi recomendación para todos los extranjeros que sufren de ese tipo de cosas diariamente es que se larguen a su país. A raíz de todas estas críticas mega virales, las notas de prensa y, bueno, si reside en la ciudad de México, quizás un problema también para su estatus migratorio. Ella sube un nuevo video diciendo, estoy diciendo que este es un problema real, no tengo idea de las cosas que deben pasar las mujeres en México, porque en Francia es muy diferente. Quiero saber ustedes qué opinan de esta noticia, chicos. Ha generado una oleada de comentarios. ¿Alguna vez has sido infiel? Sí, muchas veces. ¿Muchas veces? Sí, todo el tiempo que puedo, porque hay que vivir la vida y nunca te arrepientas de lo que hagas, sino de lo que no hagas. Vamos, que si tengo novio y conozco a uno, le voy a poner los cuernos sí o sí. ¿Y eso te parece bien? Sí, ¿por qué no? La vida es una y hay que vivirla. O sea, si tú estás con un chico, tienes que aceptar que tú vas sin infiel. Claro, una relación abierta, ¿no? ¿Qué sentido tiene estar en pareja si no sabes lo que quieres? Porque aunque esta mujer dice que sería capaz de tener una relación abierta, ella también confirma de que sería capaz de traicionar a su pareja si se le dara la oportunidad. Y al parecer, esta mujer se ve que aprovechó todas las oportunidades. Yo solo me pregunto algo, si sabes muy bien que eres inestable para estar en una relación y no tienes la capacidad de respetar, la capacidad de ser fiel, la capacidad de dar esa confianza, ¿por qué buscas una relación? ¿Qué acaso no se dan cuenta que también existen personas que sí quieren una relación seria y quieren respeto en esa relación y que por tu culpa están perdiendo su tiempo? ¿Por qué no mejor desde el minuto cero aclarar las cosas para que así no te lleves sorpresas? ¿No creen que es mejor? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan?